¿Cuál fue la oportunidad de ganar? Al final del día de hoy tuvo dos ocasiones de hacerlo y no se concretó los goles. Ahora el siguiente partido también es complicado para ustedes, juegan con la alianza. Así es, nos toca seguir trabajando, el equipo está motivado, se está mejorando en lo que es la parte futbolística y esperemos seguir sumando más puntos. Ustedes van en alzada, hablemos futbolísticamente con relación a lo que arrancar un torneo. Así es, el equipo está mejorando, se está trabajando de mejor manera, los muchachos están en óptimas condiciones, están demostrando más ganas en los entrenamientos, están aplicados a la parte física y es lo más importante que el equipo está andando bien. Sí, muy duro, son los partidos donde uno tiene que demostrar de qué está hecho, así que hoy se dio, perdón, se dio que pudimos sacar un empate contra Saquicely. ¿El campo de juego ayuda? Digo esto por lo reducido que es, no es como la cocha más amplia. No, no, para nosotros nos asombramos porque la cancha está mejor que el año pasado, está para jugar más y se dio, se dieron cuenta que los dos equipos jugamos y así están las cosas. Bueno, el rival, como siempre, difícil, complicado. ¿Perdón? El rival difícil. Uy, todos son difíciles, todos son complicados, si no demuestras de qué estás hecho, te pasan por encima, así que hoy demostró mi equipo que estamos para pelear, así que el primer partido fue un tropezón que tuvimos, pero ahora que estamos más trabajados estamos dando peleas y lo vamos a dar hasta el último. El partido que se les viene es igual de difícil. Sí, para nosotros todo va a ser difícil, todo va a ser difícil, no van a caer ganas, así que aquí estamos dispuestos para esforzarnos, ser valientes, con la gracia de Dios y... Sí, vamos para adelante. El grupo unido. Unido más que nunca. Sí, bastante complicado, ¿no? El Saquisilí acá en su cancha es muy fuerte, además tiene mucha gente de experiencia, nosotros no veníamos jugando bien, hoy nos paramos de mucha mejor manera, se trató de plantear de otra manera y más que todo la motivación de los muchachos es pieza fundamental. Este tipo de partidos también entiendo que ustedes sacarán sus reflexiones en cambio, los puntos débiles que de pronto defleccionaron hoy día. Sí, todavía se muestran puntos débiles, no solo uno, sino muchos puntos débiles, ustedes saben que en ataque nos falta alguien de peso, se nos vienen prácticamente terminamos encerrados porque adelante no tenemos alguien de peso, ojalá que para los próximos partidos los dirigentes puedan sumar algún delantero de peso que sería lo que nos hace falta. Justamente sobre esa parte, ¿ustedes creen que se puede tener opción de reforzar para alcanzar el torneo? Sí, nosotros contamos eso con los dirigentes, ellos esperan, espero que después de este partido ellos ya tomen las cosas como un equipo que se encuentra peleando algo arriba y tomen los correctivos para atraer gente. ¿Ustedes tratarán como en el lugar alcanzar por lo menos el segundo cupo que ese es el que anhela para un zonal? Sí, nosotros esperamos y contamos prácticamente con ese cupo para el zonal, a sabiendas de que el último partido tenemos que en la Unión, supuestamente llegará ya clasificado, en donde nosotros podemos asegurar con eso. Bueno, relativamente el día de hoy nosotros hemos perdido dos puntos en casa, porque claro, se perdió dos puntos en casa, hemos dominado todo el partido, hemos tenido la pelota, hemos llegado, hemos hecho diferentes variantes, pero el momento a la definición es donde no hemos podido concretar y eso es lo que nos tiene preocupados ahora y bueno, vamos a ver qué es lo que se han venido en estos otros dos partidos. De los tres últimos compromisos, nueve puntos en el juego, solo uno, es un dos, digamos dos, es realmente un balance negativo este equipo. Sí, obviamente, obviamente, obviamente sí, en uno de los puntos de nosotros como equipo hemos peleado hasta el último luchado, hemos tenido el balón, hemos creado, hemos tenido opciones. Falta concreción. Falta concreción, el partido de la Unión fue un partidazo, un partido de ida y de vuelta, es un partido en que nadie me esquina nada y bueno, ganaba el que menos errores, menos equivocado, en caso nos equivocamos menos y nos equivocamos menos la Unión. Y bueno, y ganaron con justa razón, sí, pero otros partidos realmente no son lo que se ha pensado, ¿no? Los partidos no se han dado como hemos pensado y lastimosamente nos complica mucho esto que se nos viene, realmente sí, estoy preocupado porque hubiera oportunidad de ser 13 puntos, seguimos con 11, 13, 13, 11, está la pelea, sí, advierto esto, bueno, esperemos que esta segunda etapa en la revancha se defina todo. Ahora, ¿habrá oportunidad, espacio como para de pronto ver algún refuerzo o se queda con este plantel? No, estamos trabajando en la búsqueda de un central y un delantero y vamos a conversar este tema el día de hoy. ¿Es imperioso esto para tratar de rematar bien? Es fundamental, es fundamental, necesitamos de eso, necesitamos de hacer esta contratación de jugadores lo más urgente y bueno, ahora me reúno con la gente y vamos a conversar este tema. ¿Del resto qué decir? ¿La gente, el equipo se entregó hasta el final? Sí, yo tengo que decir que mis jugadores lucharon, le pelearon, le buscaron, pero lastimosamente no se dio la pelota, no entró y bueno, cuando malas tuvimos no se dio, no entró la pelota y eso nos ha costado realmente. Bueno, gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias.